El espectáculo deportivo estuvo a cargo de Real Centro y Club Deportivo Fénix, quienes se disputaron la gran final del torneo femenino de minifútbol de la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril. Fue un partido bastante intenso y difícil, donde los dos equipos no dieron oportunidad para los goles, quedando los 60 minutos empatados y yéndose a los tiros desde el punto penal, donde la suerte favoreció al equipo de Fénix, quienes son las nuevas campeonas de este torneo. Sí, realmente es un partido muy difícil, muy duro, pero gracias a Dios, él nos respaldó en todo momento, fuimos al punto de penales, pero la confianza siempre la mantenemos, porque Dios está con nosotros para todo triunfo. Estuvieron siempre entre las favoritas para quedarse con el título, y lo lograron, aunque saben que se enfrentaron a un rival que mostró buena táctica y competitividad. Fue un partido bastante complicado, pero en el que nunca como equipo bajamos la guardia, siempre estábamos ahí, fue bastante apretado, pero siempre tuvimos la esperanza que Fénix iba a sacar el mejor resultado. Ya esta es la segunda final que Fénix disputa en el año, y hoy tenía que ser nuestra, o sea, la habíamos dado a lo largo del campeonato, siempre estando en los primeros lugares, y creo que Dios nos concedió la victoria. Para Real Centro, aunque siempre lideraron el torneo, sabe que lo dieron todo, que tuvieron la oportunidad para poder sacar adelante el partido, pero la suerte nos las acompañó, quedando en segundo lugar. Desafortunadamente las cosas no se dieron, así es el fútbol, algunas veces se gana y otras veces se pierde. Jugamos bien, siento que lo vimos todo en la cancha, siento que tuvimos más la pelota que ni el rival, pero así es el fútbol, gana el que meta los goles. Así termina uno de los torneos femeninos más importantes de la ciudad, y lo más paradójico es que nuevamente se enfrentarán para el torneo de minifútbol femenino de las Olimpiadas Municipales, donde se darán la revancha.